¿Qué pasará con los jubilados y jubiladas? ¿Qué pasará? Consultorio en vivo. Espero que ya se hayan aprendido todo. 11 24 67 47 72 es el número de teléfono para que nos envíen sus consultas. Si tenían ganas de indignarse por algo en el día de hoy, senadores, cobrarán 9 millones. Todo tiene que dar conmigo. De algo estoy seguro, que los jubilados de la mínima no van a cobrar lo que cobran los senadores nunca. De eso, dalo por hecho. Es indignante realmente. Son unas caras duras. Duele este país, ¿verdad? Pero son unas caras duras, senadores de la República Argentina. Son caras duras. Es una vergüenza lo que está pasando. ¿Nueve palos van a cobrar y no laburan para darle una jubilación digna a los abuelos de este país? Vergonzoso. Tamara, dale. A ver, desde el 4 de junio está la ley de movilidad jubilatoria, la nueva, que se pretende instalar en debate en el Congreso. Ya tienen media sanción en diputados. Falta que los senadores puedan decidir sobre esto. Lo que se está discutiendo son 12.000 pesos adicionales. 12.000 pesos se están discutiendo. Si tomamos un bono, ¿sí? Qué pedazo de... ¿Eh? Entonces... ¿Qué dirías vos en el barrio? Ahí tenés, 24674772. Mandale un mensaje a los senadores con educación, con altura. Lo respeto, claro. Que podamos leer al aire. ¿Están de acuerdo ustedes con esto? Digo, 12.000 mangos son lo que están renegando los senadores para darle a los abuelos. Algunos te dicen, bueno, pero son 5 millones de personas que van a cobrar. Son unas caladuras. Dale, Tami. Bueno, a ver, entonces, el jueves, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Lo que se está definiendo es si alguien va a decidir sobre el futuro de los jubilados. Y en todo caso, si se decide, no se cobraría el bono, si sale todo como tiene que ser. Porque, a ver, la verdad es que si hay una pequeña modificación en esa ley, vuelve otra vez a diputados. Diputados, volvemos otra vez a escuchar todas las cuestiones relativas a que los jubilados no pueden cobrar más de 300.000 pesos. Porque ese es el tope que le pusieron los legisladores, ¿no? 1,09 de la canasta básica. Y cuando se decía que la mínima debía ser igual a la canasta del adulto mayor, 850.000 pesos, más o menos hoy, decían que era un montón. Bueno, ya hay algunas consultitas, Nerita, para poder ir leyendo. ¿Qué puede hacer un ciudadano contra el aumento de salarios de senadores y diputados? Buena pregunta. ¿Hay alguna ley que nos avale? Pregunta. ¿Sirve un recurso de amparo colectivo para evitar que se aumenten los sueldos? Y nuestra mayor herramienta son los votos. Las urnas, claro. Es, vayamos a votar, pensemos mucho a quién le vamos a terminar dando la responsabilidad de que se hagan cargo de este país que duele tanto. Soy pensionada, tengo pensión no contributiva, tengo un hijo, cobras SUAF. Quería saber si la escolaridad le corresponde. Sí, vos mismo estás contestando la consulta. El criterio para saber si cobran la escolaridad es que cobren una asignación. Si estás cobrando SUAF, si cobras AUH, te va a corresponder la escolaridad. Y también las madres del formulario 2.73, que es el formulario madres. Bueno, hola, estoy pagando la moratoria 27.705, me faltan dos años para los 60. Se está poniendo difícil pagar las unidades, sí, claro. Menos a los senadores, al resto se le pone todo difícil. Si cumplo los 60 y me quedaron unidades por pagar, ¿pierdo todo lo pagado? Es interesante la pregunta. No, no perdés todo lo pagado para nada, es los aportes que van a quedar en su haber. Yo acá tengo una discrepancia respecto de otros profesionales del derecho previsional de este canal, que algunos dicen que va la posibilidad de cancelar unidades de cancelación hasta la ley jubilatoria. Yo creo que se va a cortar en marzo de 2025. Bueno, pase una u otra cuestión. Vos vas a seguir pagando las unidades y te van a quedar a favor. La otra pregunta que hago en base a esta consulta es, si en algún momento, Tami, se interrumpe la moratoria y yo dejo de pagar, ¿se cae? No, no, no se cae. A ver, vos dejaste de pagar y después podés volver a pagarlas. No se cae, no perdés el derecho. A una diferencia, los aportes que yo adelanté en la moratoria son aportes que ya quedan en mi haber. Ahora, ¿la moratoria se cae si yo dejo de pagarla? No, no se cae. Como todas las moratorias. No se cae, tenés que volver a ponerte al día, digamos. Por eso es una moratoria jubilatoria, no es una moratoria, por ejemplo, de AFIP, ni de AJIP, ni de mucho menos. No se te va a caer el derecho. Bueno. Tenés que ponerte al día con las cuotas atrasadas. Esa es muy buena la aclaración. Buenos días, dice, gracias por informarnos. Mi pregunta es, tengo 54 años, 17 de aporte, 4 hijos. ¿Puedo entrar en la moratoria? Gracias, necesito asesoría, dice. Bueno, 54 años, estás dentro de los 10 años antes de la edad jubilatoria. Podés acercarte en ANSES. Obviamente, el reconocimiento de hijos va a seguir. Recordemos esto, que hay mucha confusión. Le das jubilatorias a los 60 años, no quiere decir que vos te vas a poder jubilar si adelantás estos aportes. Estamos diciendo que 30 años de servicios, a vos mucho menos porque tenías hijos, son 8 millones de pesos, ¿no? Es casi una dieta de un senador. 8 millones, 244 mil. Eso es lo que necesitás, que un senador te done una dieta y pagás los 30 años de aportes jubilatorios. Bueno, cumple 60 años del 25, ¿no? Julio del año 2025, un año de aporte, 4 hijos. ¿Podré jubilarme? Porque dicen que se termina en marzo. Sí, se termina en marzo. Se termina en marzo, muy atinado. Que lo sigan recordando, 14 de marzo, corta la moratoria. Puede haber opciones, ¿no? De cómo sigue esto. Que se prorrogue por dos años más, que no vemos en el Congreso que haya voluntad de eso. O que se genere alguna otra figura como el mejoramiento de la PUAM. Las mujeres van a estar igualmente complicadas porque tienen que esperar 5 años, salvo que se contemple la posibilidad de que esa PUAM, las mujeres puedan acceder a los 60 años. Hay un senador que está indignado, hablando por algunas radios indignado porque dice, no cobramos 9 millones neto, es en bruto. Bueno, dale. Ah, son terribles, muchachos. Ustedes son, te digo, dan vergüenza de verdad. ¿Se acuerdan del senador? Encima se enojan y se indignan porque los medios están criticándolos porque van a cobrar 9 palitos en bruto. ¿Qué se puede hacer con 9 palitos en bruto en el sueldo? Un montón de cosas. ¿Cuántas cosas se pueden conseguir? Un montón de cosas, negro. Un montón de votos, ¿no? Un montón de cosas que necesita un gobierno. ¿Votas? ¿Dijiste? Sí. Bueno, con respecto, perdón, con respecto a la oposición, tampoco la oposición está pegando el grito en el cielo. No, tampoco. No. En algunas cosas se unifican. Mi nombre es Mari, tengo casi 50, 4 hijos y tiene 27 años de aporte. ¿Puedo jubilarme al cumplir los 30 años de aporte? Bueno, con los 4 hijos ya los debería tener. Además, tiene 27 años de aporte, tiene 4 hijos, que ya como vos decís, Ana, pasó los 30 años de aporte. Es un año por hijo, ¿no? Claro, un año por hijo y si cobraron asignación universal por hijo o hija, en algún momento te computa 3 años. O sea, que capaz hasta te puede llegar a sobrarle aportes y mejorar un poquito su jubilación. No tenés que hacer nada porque vos estás bien, te faltan 10 años para la edad jubilatoria. Esperemos que no corran el arco, ¿no? Como decimos, que no aumenten la edad jubilatoria. No lo digas muy fuerte. No, no lo digamos porque estamos tirando ideas de cosas que se vienen con lo que se llama la reforma previsional. Sí, que está en carpeta eso, están haciendo fuerza para que haya un cambio. A ver, ya tocaron algo que yo, si vos me preguntabas hace un tiempo atrás, yo te decía que no, que era la reforma laboral. Bueno, ojalá no pase lo mismo con la reforma previsional. Muy bien. Olga tiene 59 años, está pagando monotributo social. Le faltan 14 años de aporte. ¿Cuál es la forma más económica de comprarlos? Aparte de la moratoria, pregunta Olguita. Bueno, Olga, hay una... Económico, ¿eh? Sí, hay una moratoria súper económica que es la 24472, que es la que no hablamos demasiado porque tiene que ver con gente que pueda comprar aportes hasta 1993. Son casi 30 mil pesos en 30 años de aportes. Así que si pudieras acceder a eso, por eso está muy bueno que se asesoren antes de la edad jubilatoria y más en este caso extremo en donde se va a caer la moratoria. Si vos no estás asesorada, si vos iniciaste tus trámites de jubilación solo o sola y después te lo deniegan, vamos a estar en problemas. Hola, dice, yo quiero hacer el trámite de monotributo, pero quería consultar si teniendo el monotributo me podrían cortar la A o H de mi nene. Aunque yo no cobro por el cobra, mi pareja, porque cuando nace mi bebé yo era menor de edad y se lo pasaron a él. El salario lo cobra a él y no somos casados. ¿Podrían cortarlo igual el salario, dice? Bueno, a ver, el salario lo podés, no sé qué menor de edad, porque a partir de los 16 pueden cobrar asignaciones. O sea que ahí quizás hubo un error de interpretación, el salario lo podrías cobrar vos y monotributo social es compatible. No, dijo que era menor de edad, yo no sé qué es menor de edad. Por eso. Dijo que era menor de edad al momento de tener a su bebé. Claro, pero a partir de los 16 puede cobrar las asignaciones ella misma. Bueno, pero quizás era más chica de 16, la verdad que no tengo asignados. Por eso, hay que rectificar eso si vos querés cobrar la asignación. Y por otro lado, monotributo social es compatible con Aguache, no el resto de los monotributos que ya pasás a cobrar su A. Buen día, mi hijo cobra una pensión por discapacidad, por IPS, de 40 mil pesos por mes. Mientras que un diputado, no, un senador cobra 9 millones. ¡Fuah! ¡Qué joda, Dicito! Bueno, esos son los valores. Esos son los valores. 180 mil pesos va a pasar a cobrar una PUAM ahora en septiembre, porque nosotros siempre nos quedamos con las jubilaciones mínimas, pero esos son los valores que duelen, ¿no? 180 mil pesos. ¿Cómo puede vivir una persona con 180 mil pesos? Y el aumento de agosto a septiembre fueron 9 mil pesos para las jubilaciones, 5 mil pesos para la PUAM. O sea, la verdad que estamos hablando de aumentos millonarios contra aumentos de 5 mil pesos. Sí, igual insisto sobre exactamente lo mismo. El problema es nuestros sueldos. El problema es el sueldo de los jubilados. El problema es lo que cobra de asistencia a un menor de edad. Me parece que ahí también es donde un poco se están lavando las manos también desde los gobiernos. No, es un problema que los trabajadores cobren tan poco, pero ya es un problema que los senadores sean tan caraduros que cobren tanto. No, 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 eso es... Porque antes podíamos discutir, ¿no? Si cobrabas un palo 800 y como diputado o senador pasabas a cobrar 3.600, bueno, era discutible. Y le daba la derecha a Ana cuando decías, bueno, el problema no es el sueldo del diputado, sino el resto de los sueldos. Pero los muchachos están cobrando 9 palos en bruto. Tengan un poquito de dignidad. Yo lo que quería, en donde quería resaltar... Tenés razón lo que estás diciendo. Dani, es que desde el gobierno actual deberían ponerse los pantalones para que haya una recuperación del salario como se prometió en otro momento. Claro. ¿Entendés? A eso me refería. No, no, está bien, está bien, entiendo. Cobro pensión de madre, dice, tengo un hijo de 15, yo no la entiendo. A ver, présteme atención en lo que voy a leer porque no la entiendo demasiado. Tengo un hijo de 15 y de 13. Papá de mis hijos falleció hace un año. ¿Puedo cobrar pensión por fallecimiento? Pero no de los nenes, del padre de los nenes debe ser. Claro, del padre de los nenes debe ser. Y si vos cobras la pensión por fallecimiento, se te cae la pensión no contributiva a madres de 7 hijos. Habría que hacer cuentas, porque si él era un jubilado que tenía más de la mínima, salarios de arriba de 700 mil pesos, que no creo, porque también hubiese sido complicado sacar la pensión no contributiva, ahí podés tramitar la pensión, ¿sí? Bueno, buenos días. Bendiciones, gracias. Soy Laura, cobro pensión no contributiva y SOAF, tengo tres hijos. ¿Cuánto estaría cobrando en septiembre? Necesito una respuesta, dice Laurita. Bueno, a ver, en septiembre... ¿Hoy qué fichaje era? ¿20? Hoy es 20. La gente ya está esperando que va a cobrar en septiembre, ¿no? Es decir, ya terminó el mes. Unos días antes de enero, ¿eh? Ya terminó el mes, ¿eh? Unos días antes de enero, ¿eh? Esta es la realidad, muchachos, ustedes, senadores. Esta es la realidad. Si ustedes no alcanzan con seis palitos casi en efectivo, imaginen la gente que hoy, 20 de agosto, está preguntando cuánto va a cobrar en septiembre, porque ya no tiene un mango. Dale, también. Y te aclaro algo más, que hay que también empezar a hablar de este tema, ¿no? Los senadores, los diputados, todos los trabajadores cobran del 1 al 5. Acá estamos hablando de que los jubilados van a empezar a cobrar los pensionados y los jubilados el 9. Las pensiones no contributivas terminan su cobro el 13 de septiembre. Y los jubilados de la mínima, aquellas personas que cobran nada más que 295.000 pesos, ahora en septiembre 304.000, si le sumamos el 1, el 20 de septiembre terminan de cobrar. O sea, que el dígito 9, no sé cómo hace para sobrevivir. Y contestándole a esta señora, 42.000 pesos va a ser en septiembre por cada hijo. Verónica me escribe a mis redes sociales y dice que cobra una PNC por invalidez, pregunta si puede pagar el beneficio social. Ustedes fíjense cómo la gente trata de rebuscarse la dinero con dos pesos más para poder llegar a fin de mes, para poder pagar todas las deudas que cada uno tiene. Y pregunta si puede pagar el monotributo social sin perder el beneficio. Y que tiene 43 años. Sí, Verónica, podés hacerlo. Porque obviamente decíamos nosotros que siempre el monotributo social es compatible con cualquier beneficio social, incluso con la pensión no contributiva por discapacidad. René nos escribe desde Neuquén. Tiene 58 años de edad. 34 de servicio trabajado en educación auxiliar, de servicio. Tiene 68... Tengo 68% de incapacidad por accidente. ¿Me puedo jubilar? Dice René. Sí, puede. 58 años, 34 de servicio trabajado y 68% de incapacidad. Sí, tiene todo. Podés hacer una RTI, que es un retiro transitorio por invalidez. Tenés aportes, tenés una patología que te lo habilita y tenés años. Así que consulta a un abogado para que te asesore bien. Yo no iría a iniciar un retiro por invalidez en ANSES, sino que buscaría un profesional para que pueda sacar lo mejor. Bueno. Bien. Mi papá cobraba pensión adulto mayor. Falleció hace cuatro meses. ¿Puedo seguir cobrando su pensión? No. Lamentablemente la PUAN tiene eso, ¿no? Que vos no la heredás. Es el 80% de la jubilación mínima y a su vez no la va a heredar nadie, ni siquiera el cónyuge, ni el hijo por discapacidad, ni ninguna otra persona. Bien. ¿Esta la leíste? La de su fallección. Esta sí. A ver si tenés alguna voz particular. Cambiamos. A ver, hola, Navela. Soy Leandro. ¿Qué le dicen? Músico, productor. Ah, leo una, leo una. Hola, buen día. Soy Graciela, empleada doméstica. Estoy en blanco. Tengo una nena que tiene una PNC. Quisiera saber si puedo hacer el trámite para su afro, por hijo de discapacidad. Sí, hijo de discapacidad. No, porque ya tu nena tiene una pensión no contributiva, así que no vas a cobrar ni la escolaridad, ni las asignaciones familiares. Entonces, en el caso de casas particulares, si no tuviese este beneficio de la pensión, cobraría lo que es la UACH. Bien, vamos. Esta es la ley, ¿no, Negros, ya? No, esta no. 55 años, 3 hijos, 17 años de aporte. Fui a ANSES con la carpeta médica para hacerme la pensión, ya que no puedo trabajar más por un problema de salud en ANSES. Me dicen que no puedo porque mi marido es jubilado y me tiene a cargo y cobra asignación por cónyuge. 9.300 pesos. Claro, eso es lo que se cobra de la asignación por cónyuge. Miren qué poquito que es. Y a su vez, sí, cobran tanto el varón como la mujer que tiene el marido a cargo y es jubilado. Y otra cosa que quiero decir es, no es el camino por parte de la pensión. Hay que hacer un retiro transitorio por invalidez. Hay que analizar tus años de aportes de los últimos 36 meses. Ahí tenés que ir a un abogado para que te haga esa cuenta. ¿Alguien me puede explicar por qué un camarógrafo en el estudio tiene guantes? Tiene frío. En el estudio tiene guantes y opera un celular con guantes que es una cosa imposible. Dije lo mismo. ¿Qué haces con guantes? ¿Qué haces con guantes en el estudio? Están de blandito. Ni que estarías esquiando. Bueno. Dale. A ver. Buen día. Soy Marilina. ¿Te gusta el nombre Marilina? No lo había escuchado nunca, Marilina. Ah, sí, Marilina Ross. Marilina Ross. Claro, sí, sí, sí. No, perdón, perdón. Tengo 44 años, estoy desempleada y tengo... No te hagas el pillo, si no venía acá. No te hagas el pillo. Buen día. Soy Marilina, tengo 44 años, estoy desempleada y tengo 12 años de aporte. Excelente ambiente laboral. ¿Cómo puedo hacer un aporte? Después dicen que tengo mal carácter. Cortando. Saludos a todos. Una especial a Anita y al negrito de acá. Ay, qué linda Marilina. Gracias, Marilina. Qué tierno. Qué gracias, Marilina. Una genia. Bueno, para Marilina te vamos a dar una solución. Efectivamente, sos muy joven para poder acceder a cualquier plan de pago de deuda previsional, cualquier moratoria, pero lo que podés hacer es pagar aportes con el monotributo social, que eso te va a ir acercando el día de mañana que puedas tener la edad jubilatoria. Bueno, ya seguimos con esto. Ya vamos a seguir con más cosas, pero...